Para sumar o restar fracciones usualmente se tenía que multiplicar así en diagonal, pero siempre que veamos que los de abajo son iguales se hace más fácil. Solo colocamos al que está debajo una vez y arriba como aparece 1 menos 6, pero acá el 1 no se eleve su signo, se asume que es más, más 1 menos 6. Como son signos diferentes los números se restan. La resta de 6 y 1 sería 5 y ahora va el signo del mayor. Entre 1 y 6, el mayor es el 6 y su signo siempre el que está para este lado, o sea el menos. Como 5 y 4 no se puede simplificar, ahí queda.